hola y bienvenido al podcast hola muy buenas bienvenidos al nuevo episodio del podcast tenemos un invitado excepcional hoy excepcional en cuanto a sus parte académica aparte de la profesional una persona que ha estado director muchos años por todo el mundo pero que es doctor en turismo y eso creo que lo hace diferente a todas las personas que he tenido en el podcast a sierva que eres muy buenas tardes buenas tardes pablo muchas gracias por invitarme y enhorabuena por tu iniciativa de del podcast toda la información que tienes en tu web y muchas gracias por el valor que aportas a al sector hotelero y turístico en general gracias a ti un placer y quería que ya empezar como siempre por ese lado no el lado académico pero un poquito antes quizá de rebobinar y saber por qué que te lleva a este mundo del turismo bueno pablo yo creo que la vida te ayuda a trazar tu camino y en ocasiones lo más exactamente en mi caso con veintipocos años tuve la suerte de estudiar el último año de la universidad de la carrera en londres el bachelor en hospitality management y ahí fue donde realmente dije bueno esto es una industria seria me encanta y quiero dedicarme a esto realmente no estudié turismo yo empecé con 18 años en la facultad de económicas la licenciatura y enseguida me di cuenta que bueno que mis compañeros sus intereses eran hacer una posición en el banco de españa algo así y a mí me iba más el tema empresarial entonces bueno cambia lo que entonces era diplomatura en administración de empresas tres años y tenía una opción de cuarto año en el extranjero con opción de marketing finanzas o hospitality management y bueno elegí hospitality management y encantado ya anteriormente digamos desde los 16 años empecé bueno yo era una persona muy activa siempre sido muy activo muy curioso y empecé ya a trabajar con 16 años de manera muy esporádica como ayudante de camarero lo típico en bodas bautizos comuniones y ya había visto el sector por dentro y bueno pues me lo pasaba bien estaba con mis amigos y nos pagaban pues fenomenal no pero realmente para mí el punto de inflexión fue estos estudios en la universidad de tain's valley ahora se llama university of west london en londres y bueno de ahí pues años después bueno estuve trabajé en hilton en reino unido en puestos de adjunto de dirección y tuve la suerte a temprana edad con 26 años de ya tomar el puesto de director de hotel en londres en paddington y con un hotel de de otusa de empresa española y bueno pues un reto muy fuerte muy agradecido y desde ahí hasta mis 44 años ahora aquí en en baleares en menorca concretamente con barcelotel group he pasado por el caribe por latinoamérica por distintos destinos turísticos y de ciudad en españa y muy contento la verdad que encantado en este sector y bueno a seguir son ya 18 años de director hemos decíamos en inglaterra muy joven 26 años méxico guatemala cuba españa algún puesto alguna plaza que te traiga mejores recuerdos aunque fuese una mejor un reto especial y te haga especial ilusión recordarlo sí ciertamente pablo te podría nombrar en el segundo puesto donde estuve de director de hotel en ciudad de guatemala el hotel hilton gardenín concretamente perteneciente a una cadena que gestiona hoteles en franquicia en centroamérica con mi jefe con mi director mi director de operaciones mi jefe directo manuel ríos no se me olvidará nunca una de las elecciones independientemente de temas de conocimientos no pues de temas de funcionamiento y de forma de trabajo recuerdo que con todas mis ganas con toda mi energía con 28 años allí pues en un almuerzo con él le llevé un montón de papeles y documentos presupuestos proyectos y que quería quería un poco pues comentar con él durante durante una comida con él y enseguida me dijo mira sir organiza de tus papeles pide cita con mi secretaria y lo despachamos no y entonces ahora estamos aquí para comer entonces bueno una lección que ves un poco la forma de trabajo organizada cada cada cosa a su tiempo y bueno de ahí de ahí un poco seguir y aprender de todo el mundo pero eso es algo que se me ha quedado en la memoria diferentes países decíamos diferentes empresas estado con meliá esa empresa que comentabas en latinoamérica mágico está blanca y ahora barceló llevas unos años estuviste en lanzarote y ahora estás en menor que comentabas entonces cómo es un poco el pandemia aparte no ahora hablaremos de eso pero cómo es un poco el día a día de un director de hotel por ejemplo este caso en menorca bueno en funcionamiento de hotel normal de del día a día no ahora ni que estamos con esta situación kobe chica pues bueno estos hoteles tanto en los últimos hoteles donde he trabajado que han sido vacacionales aunque anteriormente había trabajado en trabajado en urbano también pero este tipo de hoteles son hoteles grandes con más de 100 personas de trabajo trabajando entonces bueno pues el tema el tema de liderar los equipos es es muy importante no porque al final bueno uno como como director de hotel tratas de de tener la presencia y el contacto también directo con con los con los clientes que al final es lo más importante que tenemos pero pero ciertamente pues el personal base los jefes de departamento pueden pasar más tiempo en contacto con los clientes que uno mismo no porque tienes también tareas administrativas forcas diferentes diferentes temas de presupuestos que tienes que hacer que llevan a una concentración que tienes que centrar aquí en el despacho no pero bueno entonces de sobre todo destacaría que tienes que tener al equipo motivado y tener el tanto de cómo de cómo está funcionando todo porque si un equipo de 150 200 personas está desmotivado no se siente bien va a transmitir eso a los clientes y al final pues no van a salir satisfechos y bueno pues no es lo que queremos no no nosotros estamos en la industria de la felicidad que dice mucha gente y estamos para para eso para hacer felices a nuestros clientes clientes entonces el liderazgo sobre los equipos en a mi modo de ver es algo fundamental en este en este tipo de hoteles y es en lo que en el día a día uno debe de de dedicarle más tiempo a tantear y a ver las necesidades del equipo y equipos el cliente interno al fin y al cabo bueno si el cliente interno estaba correcto a la feliz al cliente externo perfecto comentaba al principio la excepcionalidad de tu perfil por el tema de ser doctor que personalmente no conozco a ningún otro doctor en turismo entonces tú hiciste tu carrera has comentado a de acabaste en inglaterra y hace unos años haces un máster y eso te lleva al doctorado explícalo un poco cómo funciona Sí bueno te lo explico mi caso y un poco también cómo funciona este tipo de estudios porque también creo que ahora con esta situación de COVID y ahora precisamente es momento de matriculación en másters en escuelas de doctorado con lo cual si hay alguien de tus oyentes interesado seguro que lo puede considerar y es un reto personal profesional muy interesante yo realmente tampoco el único que conocía y que en parte me motivó para el tema del doctorado fue Paco Piedras de Meliá tema de formación él presentó un doctorado en temas de estilos de liderazgo de los directores de Meliá pero realmente en nuestro sector en el sector turístico no es habitual que los profesionales directivos se vayan por hacer doctorados porque el doctorado suele implicar más pues un trabajo en docencia en universidad Mucha investigación también Correcto sí En mi caso bueno cuando estuve en la apertura del hotel Iberus un hotel de cinco estrellas en la ciudad de Zaragoza durante el periodo de la expo en 2008 con el director general Gonzalo Gurriarán que lamentablemente falleció pues bueno era una persona muy vinculada con escuelas de hostelería con la escuela de Galicia la escuela de Sevilla con diferentes universidades y de la mano de él pues entré volví a las universidades habiendo estando ya de trabajador pero volví como pues para dar clases puntuales entonces empecé a entrar en contacto con profesores y me empezó a llamar la atención este tema de la investigación muy profunda en diversos temas y bueno yo realmente pues no sé de otra cosa más que de hoteles no entonces si tuviera que hacer una investigación profunda de cualquier otro sector incluso de planificación turística pues tampoco sinceramente tampoco sabría hacerlo pero de hoteles creo que sí que sé algo aunque me queda por aprender y me encanta ¿no? Entonces bueno me planteé el tema de profundizar estudios sobre liderazgo satisfacción de trabajadores y satisfacción de clientes y bueno para llegar a esa investigación profunda de doctorado porque los estudios de doctorado resumiendo mucho es como que tienes que hacer una investigación muy profunda para aportar algo nuevo a la ciencia ¿no? Una tesis de final de grado de final de máster pues es algo pues es una investigación sobre un tema conocido y bueno pues que se desarrolla ¿no? Que explica pero en el caso del doctorado debes de hacer una investigación y aportar algo nuevo a algo que nadie ha dicho anteriormente ¿no? Y debes fundamentarlo debes fundamentarlo con una metodología científica Entonces bueno viendo esto me encontraba yo dirigiendo el hotel Lanteagils en la provincia de Alicante y vi varias opciones de másters que enlazaban con doctorado una en la universidad de Alicante otra en Valencia finalmente me decanté por Valencia y bueno pues primero para empezar estos estudios de máster oficial digamos tienes que tener una licenciatura, un grado Yo aproveché el bachelor en Hospitality Management de Reino Unido de ahí hice un MBA especializado en tema turístico y con el mismo director de la tesis en la CE y entré en la escuela de doctorado para complementar con otros estudios que tienes que hacer de gestión científica, metodología de la investigación y estadística avanzada Y bueno pues esto fue 2011-2012 y bueno resultó que en 2013 me fui varios años a Cuba con lo cual dejé aparcado un poco el tema de la tesis doctoral y a la vuelta a España en 2016 lo retomé y la terminé en 2019 Esto lo hice trabajando ya y bueno pues lo más duro un poco es la parte inicial, el planteamiento de todo y lo más importante es tener información sobre la que realizar el estudio que uno quiere realizar, ¿no? En este caso, en mi caso pues gracias a Barceló Hotels que me encontraba trabajando en 2016 en Canarias pues bueno me autorizaron a pasar unos cuestionarios de liderazgo auténtico y transformacional a los directores de los hoteles de Canarias y acceder a los resultados de satisfacción de los clientes medidos por la herramienta de ReviewPro interna, ¿no? Entonces, claro, toda esta información es algo que cuando se lo cuentas a cualquier profesor universitario o cualquier investigador dice, madre mía, si tuviera yo acceso a eso, ¿no? Porque, claro, esos datos ellos no pueden acceder tan fácilmente y bueno pues yo con esa base de datos inmensa de un año de información de clientes, de directores y de trabajadores pues bueno, apliqué unos sistemas estadísticos de regresiones logísticas, otros de álgebra boleana que me llevó tiempo a aprender también, pero bueno, tratas de establecer modelos de predicción o de correlaciones entre el liderazgo de los directores con las diferentes subescalas de los dos estilos analizados y bueno, pues al final montas una tesis, en mi caso pues 380 hojas de tesis tres años, pero bueno, ya se había comenzado en 2011, con lo cual pues bueno, bastantes años y al final haces pues una investigación muy profunda sobre este tema, un tema nuestro, ¿no? que para suerte mía, pues como no hay muchos investigadores investigando sobre temas hoteleros pues bueno, pues es también más sencillo que salga adelante una tesis doctoral y que te la valoren muy bien que me la valoraron cum laude y que sea algo novedoso, ¿no? y que aportes algo y puedas derivar en artículos científicos para diferentes revistas, ¿no? Entonces la verdad que bueno, pues fue un reto, esto digamos tampoco es que por hacer el doctorado o por tener la titulación de doctor vayas a ser mejor director de hotel, para nada simplemente pues desarrollas unas habilidades de análisis mayor y pues temas así pero bueno, yo lo vi, fue algo que se me suscitó desde hacía años como un reto y bueno, pues me empeciné y hasta que no lo conseguí no paré y la verdad que muy contento y muy agradecido a Barcelona Hotel Group que me dio acceso a toda la información y a mis compañeros que rellenaron cuestionarios y que me ayudaron con ello también y bueno, pues encantado y no creo que haya mucha gente que se lea la tesis entera pero sí que hay partes que ya me han publicado en diferentes revistas que bueno, que es un poquito más ameno y algo puede aportar, ¿no? Sí, sí. Hombre, el título de la tesis veo aquí Nuevos retos para los resuelos españoles, liderazgo, satisfacción en el trabajo y satisfacción del cliente. Desde luego la temática es muy interesante aparte desde el punto de vista hotelero, ¿no? de cómo intentar mejorar la satisfacción que se puede tornar en aumento de precio, por ejemplo, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, ciertamente, bueno, compañeros de hoteles, recuerdo algún compañero que me decía dice, mira, llevo en contacto también con escuelas que igual que yo participamos en algunos temas de docencia y dice, veo temas de doctorados o artículos y dice, tan abstractos que yo como director de hotel no me aportan nada, pero en tu caso sí que me aporta y es un poco más con los pies en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues ese granito de arena que haya podido aportar y, bueno, pues el reto muy contento y muy agradecido a todos los que me ayudaron en este camino, ¿no? Proyecto largo. Y de ahí pasamos del, bueno, que es muy reciente, ¿no? Comentabas el año pasado, al año actual, un año muy retador, vamos a decirlo así, ¿no? Con la situación actual. Entonces, no sé cuál es tu punto de vista personal, evidentemente, sobre lo que estamos viviendo o qué puede llegar, ¿no? O qué nos puede esperar en los próximos meses. Bueno, ciertamente ahora estamos en un momento muy convulso y es evidente que dependemos de las soluciones médicas. Las diferentes empresas hoteleras han tratado de innovar, todos hemos tratado de pensar diferentes ideas, modelos de negocios y, bueno, para estar funcionando bien dependemos de las soluciones médicas. Y, bueno, se van haciendo propuestas de todo. Yo formo parte de la Junta Directiva de ASOME aquí en Menorca, la patronal hotelera que ha propuesto, junto con la parte pública, el sector público, pues hacer corredores aéreos desde los mercados emisores, sobre todo mercado británico, que esta temporada de verano no hemos tenido casi nada en Menorca. Y, bueno, pues organizar esos corredores aéreos para desarrollar puentes seguros y reactivar mientras se consigue esta solución médica, ¿no? Pero hasta que no haya esta solución médica parece que realmente no vamos a poder volver a una situación consistente de turismo. Si llegamos, normal, entre comillas, ¿no? Lo que sea que signifique normal. Entonces, enlazamos los dos últimos temas que hemos comentado. Uno es el tema académico, ¿no? Invitar a la gente a seguir formándose y otro es la situación actual que es complicada. Entonces, desde tu experiencia, tantos años de director y una gran experiencia académica, ¿qué consejo le das a esa persona que está o estudiando, ¿no? A mitad de estudio se está diciendo uy, ¿ahora qué va a pasar? O bien al que está pensando si es estudiado o no en este momento algo relacionado con el sector. Sí, bueno, yo trataría de pasar una positividad porque veo bastante tendencia al desánimo, ¿no? Y yo trataría de dar ánimo, de ilusión, de esperanza en el futuro y sobre todo de seguir en movimiento, de no pararnos, ¿no? De si estás estudiando, sigue estudiando. Si no estás estudiando, ahora hay muchísimas opciones de estudios online, tanto formación reglada máster, máster, doctorados, como todo tipo de cursos online, temas de trabajos también, aunque es evidente que no hay el mercado laboral, no está como estaba hace seis meses, hace un año, pero sí habiendo oportunidades, un tema digital, marketing digital, sistemas de voluntariado, todas las opciones que sean, pero que se mantengan en movimiento y que se aporten valor a sí mismo para que continúen y puedan, en el momento en el que volvamos a la nueva normalidad, al nuevo desarrollo, pues sigan y continúen y puedan afrontar todas las oportunidades de la mejor manera posible, ¿no? Que no se paren y que sigan para adelante. Pues me voy a quedar con ese mensaje de final, ¿no? Aportarte valor a ti mismo, que es fundamental, ¿no? Al fin y al cabo, cuando uno estudia es para mejorar los conocimientos, ¿no? Es eso, yo creo que es la mejor definición que he oído, ¿no? Aportarte valor a ti mismo, invertir en ti, ¿no? Ok, pues me voy a quedar con eso. No sé si tienes algún mensaje más que comentar, Asiel. Agradecerte a ti por la iniciativa y por seguir con esto. Perfecto, pues muy bien, muchas gracias y estamos en contacto. Suerte. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web, www.torresconsulting.co.uk En LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.